Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar